...y un soporte. Están también con nosotros el equipo de la construcción del parque educativo. Somos viciosos, están trabajando yo creo que todos ustedes, todos hemos pasado por el local, por el sitio de construcción. Una de las cosas que me gusta a mí es que todo es muy bien puesto, nada se ve desordenado, entonces empezando por ahí, muchas gracias. Y que en la construcción de este espacio están aprovechando ellos, manadora local que también es un vínculo con nuestra comunidad. Ya el otro vínculo que hay que establecer es los que vamos a habitar, los que vamos a estar en el espacio, que es para todos. Aquí en esta reunión, pues, vamos a establecer una hoja un poco más cercana. Una de las cosas, y lo tramito, ¿no?, porque yo lo sienta con necesidades, ¿cómo se va a llamar el señor, el parque? ¿Cómo se va a llamar ese niño, niña? No sé si es del gobernador o mío, entonces estamos ahí en disputa de ninguno de los dos, eso va a ser de la comunidad, sinceramente. Perfecto. Bueno, entonces, después de estas cosas que se me salen a mí, muchas gracias otra vez por venir y vamos a dar inicio a esta charla. Muy bueno para ustedes, pero esa no es la esencia de este proyecto. La esencia de este proyecto es lo educativo y el desarrollo que se va a generar a través de esto. Pero entonces, adentrémonos al tema de hoy. ¿Nosotros qué necesitamos saber? Porque de pronto ya vimos que empezaron con la demolición, que ya vimos...